Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en el callao Se levantan de rodillas Los amigos caprichosos Se levantan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un parque Luego a la playa rocha en frío La fiesta del mamon chinío Como la cuna en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en el callao El cuatrón en la independencia El desfile borinqueño Todo eso parece un sueño Si lo goza con prudencia Fiesta de la fiesta Si te quieres Si te quieres Para ponerte a bailar Para ponerte a bailar Para ponerte a bailar Un verano en el callao Oye que mira esa perro No te pone a gozar Un verano en el callao Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en el callao Oye que mira esa perro Un verano en el callao 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 Y a la tumbadora El maestro Juancito Canabalo Chino Juancito Aquí se corvo la rumba Y el que no baila se zumba Ahí Aquí se corvo la rumba Y el que no baila se zumba Ahí Toca Canevero Toca tus pocas Toca Canevero Toca tus pocas Toca tus pocas Toca tus pocas Un verano en el callao 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 Y ahora Vamos a presentar a un maestro Productor El maestro Osquitar Guaranga Échale Osquitar Les cinco Corro Un verano en el callao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.